Bienvenidos amigos y amigas, ¿cómo están? El día de hoy analizaremos la trayectoria y cuánto gana el youtuber Cocina de Ignacio, que cuenta con dos canales. En la actualidad está residiendo en California y se trata de un canal de recetas de cocina, así que vamos a analizar su trayectoria. Y os recomiendo que os suscribáis ya que le quedan 3.000 seguidores para llegar al millón, así que vamos a ayudarle. Y al igual que si me queréis ayudar a mí, pues dejaros un like en el vídeo, un comentario, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros si os gusta este tipo de contenido. Así que vamos a ver su trayectoria, tenemos este vídeo más reciente, una transmisión en vivo, subido hace un día con 7.400 visitas. Tenemos recetas con 33.000 visitas, está en vivo con 98.000, espagueti con chile poblano y cremosito con 38.000 y tenemos muy buenas visitas. La miniatura también se aprecia, muchísima calidad, aquí se puede ver incluso el brillo de las galletas de mantequilla. Así que vamos a ver los primeros vídeos de cocina de Ignacio, vamos a ver cuándo empezó su canal de YouTube. Y podemos ver que subió el primer vídeo hace más de 6 años, 3.400 visitas con galletas de avena y pasas. Aquí fueron sus inicios, tenemos 671 visitas, el arroz frito con pollo y vegetales, 6.200, 1.900. Y vamos a ver los vídeos más populares, los que más visitas le han generado y tenemos al después de hacer esto no dejarás de hacerlo con 6.5 millones, 5.8, la salsa de piña y chile de árbol picosita. Tenemos comida sabrosa, nutritiva y fácil con 3.6 millones y varios vídeos que superan el millón de visitas, muy buena calidad en sus miniaturas. Así que vamos a ver ahora su canal secundario, el cual hace unos meses que no sube contenido. Sucedió como al igual que otros youtubers de canales de recetas que hemos analizado que tienen canales secundarios. Sin embargo, el canal secundario pues no tiene muchas visitas. Podemos ver que sus vídeos no llegan ni a las mil visitas. Hace dos meses que no sube ningún vídeo, ya que mejor enfocarse pues con el canal principal que le está yendo muy bien y aportar pues más contenido y contenido de mayor calidad, mejor centrarse pues en lo que ya funciona. Y bueno amigos, luego también cuenta con una página de afiliados en Amazon para ganar pues comisiones por vender productos, por recomendar productos. Luego también podemos apoyarlo a Ignacio con Paypal, podemos hacer donaciones de Paypal. Así que amigos, si queréis apoyarlo ya lo sabéis. Además le recomendaría que pusiera la opción de unirse. Si ves este vídeo Ignacio, te deseo muchísimos éxitos y que pongas la opción de unirse como miembro del canal, que esto pues te generará un ingreso extra. Así que ahora vayamos a ver las estadísticas. Estamos en Social Blade, ya sabéis que son datos públicos y el fin de este vídeo es informar, entretener y motivaros a empezar vuestro propio canal de YouTube. Y podemos ver que cuenta con 1.259 vídeos subidos a largo de estos seis años. Cuenta con 997.000 suscriptores. Así que vamos a apoyarle a llegar al millón y ha generado un total de 105 millones de visitas en los últimos 30 días. Ha aumentado un 16% respecto al periodo anterior, generando 2.664.000 visitas. Y según Social Blade estaría generando entre 606 y 9.700 dólares, unos 16.000 nuevos suscriptores en los últimos 30 días. Así que vamos a ver su gráfico histórico, que podemos ver que cuenta con un promedio diario de 88.000 visitas y 534 suscriptores nuevos diarios. Y tenemos aquí dos picos increíbles en agosto de 2020 con 8.500.000 visitas. Y tenemos otro pico en diciembre, que ya sabéis que es el mes que mayor se paga en YouTube, el mes con más CPM, 8.365.000. Y desde ese momento, pues su canal ha perdido bastante audiencia. Podemos ver que ahora, pues está entre el millón 500.000 y los 3 millones de visitas. Este mes de enero ha recuperado mucho sus visitas. Así que espero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!